Los muchachos Y así mágicamente también nos cambiamos de ropa Y estamos como tres semanas más viejos, ¿no? Porque ese pedacito de video que acaban de ver Lo grabamos hace como tres semanas atrás Así que bienvenidos una vez más a otra de estas clases raras Como pudieron ver, hoy vamos a estar trabajando Ese paso que vimos, que aunque no lo crean Es un paso que ya hicimos hace un tiempo atrás Te lo voy a dejar acá para que lo veas como es el paso Porque no vamos a esplashar tanto en eso Y vamos a trabajar en el tema De cambiarlo un poco el desplazamiento O sea, ese que hicimos ahí, lo hicimos de una manera más Para bailar con D'Arienzo, con De'Angeli, con tangos bien marcaditos Pero ahora vamos a ver una opción Que nos va a servir para colocar esto, por ejemplo, en un Publiese En un Disarly, en un Florindo Sazone con Mario Bustos ¿No? Sí Entonces, la diferencia que va a tener ahora el paso anterior con este En los pies sería la misma Pero la diferencia va a estar en los desplazamientos Hace un poquito de frío hoy Ah, sí, estamos con frío los dos Pero, mujer elegante, no siente frío ¿No es cierto? Entonces, vamos a mostrarlo primero Paso a paso Hacemos apertura Tres, cuatro, cinco Hasta acá lo hacíamos como ya lo veníamos haciendo Pero ahora, en lugar de hacer los rebotes para los dos lados Vamos a ir cambiando las direcciones Hacemos esto Un Este rebote ya lo tenemos que pensar En ese cambio de frente Ya a ese rebote ya lo tenemos que pensar en este cambio de frente ¿Sí? Acá ya empieza Pam, pam ¿Ok? Hasta ahí va todo bien Ahora viene el ocho adelante de la mujer O sea, el paso al frente de la mujer Y ahora, viene la apertura de la mujer Con la apertura mía ¿Sí? Pero es como que estamos yendo a las diagonales ¿Sí? Se puede ver si yo me pongo así Ella se pone así Es una apertura Pero es como que estamos así Porque venimos de una posición De una dirección hacia allá Ahora viene una parte interesante El siguiente paso ahora acá Es como que yo tengo que conservar la posición de ella Y ella va a tener que venir hacia acá O sea, ella va a producir un paso al frente Y yo voy a hacer una apertura Y acá ahora la mujer va a continuar el paso al frente O sea, es como que queda una caminada con dos pasos Y ahora retomo el paso para seguir la línea de baile Hay un par de momentos importantes Para lograr este cambio de frente Y lograr hacerlo siguiendo la línea de baile Siguiendo el círculo, la rueda Y uno de ellos, como ya lo toqué Lo mencioné antes Es en ese momento del rebote Si nosotros analizamos Cómo rebotamos para el lado contrario Que es el lado más común que uno rebota El lado más común que nosotros rebotamos es este Es el rebote que más usamos Y cuando pensamos en ese rebote Lo que hacemos es ya buscar ese rebote Ya buscarlo Con esa circularidad hacia donde queremos ir Ya como estamos adelantando el tiro Los cuerpos los estamos adelantando Para que tac, tac, tac Entonces acá es como que quedamos nosotros Quedamos trabajando un eje acá ¿Se entiende? Queda como esto Es como que acá hay un eje Esto lo podemos aplicar hacia el otro lado también Entonces si estamos en el quinto Se les va a hacer mucho más fácil Si ya encaran el giro desde este paso Desde este paso ya encaran ese cambio de frente Para que este también quede fácil ¿No? ¿Cómo lo sentiste? Lo siento bien Bien Lo siento muy bien Lo siento maravilloso Muy bien Espectacular Entonces tienen la opción también de hacerlo así Directo Directo También lo pueden hacer No significa que esté mal Pero si quieren facilitarlo un poco Nuestro consejo El mío y el de Rosy ¿El tuyo también? Sí Yo concordo con vos Mario Que busquemos de hacerlo Desde el momento del primer paso del rebote O sea si ya sabemos que vamos a hacer ese rebote Entonces venimos caminando 3, 4, 5 Y ya lo buscamos desde acá Ya buscamos desde acá Para que ahora esto quede cómodo para los dos ¿Te perdiste? Es por el frío Se siente un test de acá Me parece Yo siento cero Ahora lo vamos a mostrar del otro lado Un par de veces Para no cambiar la cámara del lugar Y para que lo vean por el lado de atrás ahora Pero tengan en cuenta que ahora la rueda iría así Nosotros estaríamos de este lado de la rueda ¿Ok? Entonces abrimos Venimos caminando 3, 4, 5 Y 1, 2, 3 Recuerden acá Y ahora es como que vengo a una especie diagonal La tengo que traer a una apertura Y yo también tengo que abrir Y ahora este paso de ella Como dijimos Se transforma en un paso adelante ¿Ven? Ella permanece así ¿Sí? Y ahora yo junto Y sigo Y esta ha sido otra variante Sería como una cuarta parte Que ya hicimos ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos videos hicimos ya con esta parte así? Álvaro Este 8 No sé ¿No sabe? Muchas Muchas Bueno, ya hicimos Ya hicimos varios videos Con este mismo paso Pero ahora lo estamos trabajando un poco más a fondo Si todavía les queda duda Si tienen alguna pregunta que hacer Háganla abajo en los comentarios Si le gustó este paso Denle like Si no le gustó este paso No importa También denle like O denle dislike Total Youtube cuenta las reproducciones ¿No? No lo dice Claro Sí, no lo haré ¿Bien? Y Vamos a seguir ahora Vamos a ir a otro lado Para grabar otra casa Y si Quieren ver más videos como estos No, eso es de uno para todos Y nos vemos en el próximo video de Mi Mundo Tango Chau Chau, chau Chau, chau Ay, está dura la mano Sí, ¿no? Se me queda dura la mano Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau 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 Gracias.